¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte por qué hay personas que son más sensibles a los dolores físicos. El famoso umbral del dolor. Cuando hablas de tolerancia, de qué tanto toleras, es una exposición a lo que llegas a soportar. Eso, la tolerancia, ese malestar físico. Bueno, resulta que no todos es igual. No le duele lo mismo a Santiago que a mí, que a Emilio o a ti que me escuchas o me ves. Hay que considerar que existe un dolor fisiológico que tiene que ver con las terminaciones nerviosas del cerebro, pero no tiene un origen anatómico específico. Hay zonas cerebrales que registran el sufrimiento físico, el dolor físico. Dependiendo de tu sistema nervioso, digamos que se divide en dos partes, el central que es el cerebro y la médula espinal, y el periférico que son los nervios. Estos nervios y estos, digamos, este sistema nervioso tiene ramificaciones, ¿de acuerdo? Que parten de la médula espinal y se extienden por todas partes hasta que llegan al cerebro y ahí surge el dolor. Dependiendo, hay una cosa que se llama tolerancia al dolor, que se llama mind wandering, que vamos a hablar de eso hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Y vamos a hablar de ese umbral del dolor. ¿Cómo se maneja? Porque una persona podría tolerar, por ejemplo, el taladro de un dentista por algunos minutos sin anestesia, pero hay gente que no tolera una inyección. Eso y más hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Así es que quédense con nosotros. ¿Les parece? Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos pie derecho.